Hay dos vías de este caso, una sin dudas es el estado de salud de Pepo que está internado, pero además detenido en el hospital y todavía no se sabe cuándo va a recibir el alta. En un momento se estaba hablando de la posibilidad de que pudiera recibirlo esta noche, no es que haya dejado de ser una posibilidad, pero sí sabemos ahora que por parte de la defensa nos hablaron de que puede quedarse unos días más, así que eso todavía no está previsto por lo menos para esta noche como se pensaba en un principio. Y por otro lado, nosotros aquí estamos en la fiscalía. Sí, perdón que te interrumpa sobre este punto concreto, pero con tanta información de las últimas 24 horas como para ordenar los temas, el Pepo todavía no declaró ante la justicia. Él se negó a declarar. Se negó a declarar. Ya se negó. Ahí está. Y el fiscal, claro, la fiscal, en este caso ya estaba la doctora Rayo, ahora está otro fiscal que por una semana va a estar ocupando su lugar, pero solamente por una semana. La fiscal intentó, o sea, lo llamó a declarar o se hizo presente más bien en el hospital el sábado a la tarde. Él se negó a declarar y a partir de allí, a menos que sea él mismo, a menos que sea Pepo que quiera declarar, el acto ya está hecho. Es decir, ya está, ya se negó. No lo van a volver a citar para declarar. Y lo que está sucediendo ahora, Mario, que es bastante particular, déjame decirte, es que tenían que comenzar las declaraciones, miro para el costado, pues estamos esperando, que en cualquier momento llegue el abogado Biondi, que es el representante de los familiares de las víctimas. Pero están esperando que lleguen los ambulancieros y también personal que acudió el primer llamado de emergencia cuando se dio el accidente, cuando ya se dio el vuelco, y no vinieron. Eran las 10 de la mañana la citación. Están viendo a ver si realmente los notificaron, porque si no los notificaron, bueno, ahí hubo un error, pero si los notificaron y no vinieron, tienen que ir a buscarlo con la fuerza pública. Eso nos acaban de contar, que estaban esperando para tomar las declaraciones testimoniales de ellos, que son los primeros testigos para que den cuenta, además, sobre todo, digamos, del estado en el que se veía la ruta. Y otra cuestión, que también nos vamos enterando de pequeños detalles. Mariana, de todas maneras, si los están esperando en sede judicial, se cae de maduro, se supone que les mandaron una citación judicial. Digo, si los están esperando desde las 10 de la mañana y todavía no fueron, es porque ya no solo mandaron una citación judicial, sino que acusaron recibo de esa citación judicial. Si no, estarían esperando en vano. No, podría incluso estar mal redactada, capaz que estaba mal redactado del día. Ya vamos a llegar al fondo de la cuestión de esto cuando efectivamente podamos hablar con el personal de la UFI que tiene que tomar las declaraciones. Pero hasta ahora no se han presentado. Vamos a tratar de saber exactamente por qué se ha dado esto, pero a las 10 de la mañana estaba previsto y hasta ahora no ocurrió. El fiscal, de cualquier manera, no iba a participar de estas declaraciones indagatorias, declaraciones testimoniales, perdón, porque él iba a estar recibiendo al abogado de los familiares de las víctimas y van a ir a hacer un recorrido por la zona donde fue el accidente. Lo mismo que veíamos ayer, ¿se acuerdan que estaba Miguel Ángel Pierri? Bueno, cada abogado, digamos en este caso, quiere hacer un reconocimiento del lugar para saber con qué está trabajando y para entender mejor el caso. Y además va a estar, bueno, viendo la camioneta y demás. Lo mismo que veíamos ayer, pero en este caso con la contraparte, que sería la querella. Lo que va a pasar entonces es que el fiscal lo va a recibir, lo va a interiorizar con respecto a la causa, al abogado de los familiares de las víctimas y de esta manera se seguirá consolidando este proceso que decías, va lento, pero sobre todo va lento porque en el momento no había manera de hacerle el control de la alcoholemia que fuera expeditivo, que es con la pipeta que da el resultado en el momento. Y al tener que sacar una muestra de orina y de sangre para que esté el examen toxicológico, tarda hasta el viernes y por eso también está la gran duda, porque si bien hay un testigo que lo complica muchísimo porque dice que tomó alcohol adentro del auto, también es cierto que la pericia no está todavía.